Esto es C5, que no sabréis qué es. ¿Qué es C5? O CS según parece en ese menú. Eso era el coche que inventó Clive Sinclair, que era una especie de... entre coche y moto que era como la gran apuesta después del Spectrum de este hombre, que lo que era era un revolucionario de la técnica y de la invención. ¿Y qué hizo con ese coche? Pues no le dieron permiso para que circulara por las carreteras porque era demasiado mierda. Era un juguete más que un vehículo. ¿Qué pasó? Que en el 85-86 cuando salió el tema, la gente pues decidió hacer juegos en homenaje a su ídolo Sir Clive Sinclair, que era un tío con pinta de pijo chungo inglés, como casi todos los ingleses. Pero se hacía un juego homenaje. El más famoso de todos fue Un Día en la Vida de... vamos a empezar a jugar... Un Día en la Vida... yo esto nunca he jugado, ¿eh? Un Día en la Vida de Sir Clive Sinclair y Un Día en la Vida... este no es Un Día en la Vida. Este es jugando con su coche. Hubo... ¡Uf! ¡Qué ruido más desagradable! Hubo otro que era sobre... de cover tapes de estos y otro que era de escribir. Pero este fue el comercial, el que salió en tiendas. Y entonces pues aquí tenemos un día ahí este hombre en su casa, ahí por la campiña inglesa, donde hay como hemos visto antes carritos que andan solos y sobre todo fantasmas. Eso es lo que todos hemos aprendido cada vez que hemos viajado al Reino Unido. Aparte de que las moquetas son una guarrería. ¡Uy, uy, uy, uy! Eso sí complicado. ¡Ay! Espera, espera. Hay que concentrarse. No hay que fiarse de un país que tiene moquetas en el cuarto de baño. Esto es un hecho. No, no me da tiempo de llegar al otro lado. Lo peor de cuando mueres es lo desagradable que es el ruidito. ¡Ah! Cambia el obstáculo. Muy complicado con esa rueda. Creo que vamos a intentarlo por la derecha. Si me quedan viva. No, no me quedan viva. Vamos a jugar otra vez. La tecla A. Vale. La tecla A. Vamos a empezar. Las palmeras. Esas que hay igualmente en la campiña suburbial inglesa. El gráfico de abajo está gracioso, la verdad. Innecesario, pero gracioso. Oye, que he jugado mejor la primera vez que la segunda. No me lo puedo creer. Esto es ridículo. A ver, vamos a quitar el fantasma. ¿Qué ponemos en la primera pantalla? ¡Un fantasma! ¡Ya! Paco, eres tonto. Si siempre sale en el mismo sitio, tira a la izquierda. ¿Qué ponemos en la primera pantalla? ¡Un fantasma! Muy bien, Paco. Esto era muy, muy... A ver. A ver, vamos a empezar otra vez. Como iba diciendo, esto era muy Spectrum, que son juegos en los que realmente lo que hay que hacer es aprenderse los movimientos de memoria. Son juegos de memorización. Era gracioso porque en aquella época el sistema escolar era memorizar y luego llegábamos a casa y que nos poníamos a memorizar otra vez. Yo con eso siempre fui muy malo, muy malo, muy malo. Yo en clase de religión sacaba malas notas porque había que memorizar el catecismo y cosas así. Y yo era incapaz. Se me da muy mal memorizar. De hecho, en mi trabajo soy conocido por no saberme el nombre de los compañeros. Les pongo motes y así salgo pa'lante. ¡Ay! Debería haber tirado por la derecha como la otra vez. Deja poco espacio. Muy bien. Es interesante el juego. Es más simple que el mecanismo de un chupete, pero me recuerda un poco al Horacio va a esquiar y cosas así, que son simples, pero... Tiene un botón para girar más rápido, bueno, para ir a la derecha más rápido y otro para ir más lento, pero no entiendo por qué querrías ir más lento. Bueno, ya me he distraído sobre todo porque me están mandando mensajes por el Whatsapp y así uno no se puede concentrar en estas mierdas de Juegos de Spectrum. Pues mira, estoy muy sorprendido. He puesto este juego al azar básicamente para contaros que Sir Clive Sinclair inventó un coche que no funcionaba. Bueno, funcionaba, pero que no era seguro. No se podía ir con él por las carreteras. Y al final, a ver, no diría que es entretenidísimo, pero te picas un poco. Te picas un poco para conseguir tirar más adelante. Juego que yo desconocía totalmente su existencia, que después de haber jugado el último que probé, esto me parece una maravilla del entretenimiento, o sea que... Bueno, pues mira, no está mal, se puede jugar. ¡Hala!